¿Y Sela? ¿Tú qué crees? ¿Está viniendo? Mejor vamos a esperarla. Hola chicos, buenos días. Buenos días, Sela. Buenos días. Estamos en la ciudad de Salamanca. Ahí detrás está el río Tormes. En esta ciudad, Cristóbal Colón preparó su primer viaje para el descubrimiento de América. ¿Y a dónde vamos a ir? Hoy os voy a llevar a visitar la universidad de esta ciudad. Es la más antigua de España y una de las más antiguas de Europa. Se creó en el año 1218. ¡Caray! ¡Hace muchos años! ¿Y sabéis que en esta universidad aún se mantiene una tradición de esa época? ¿Cuál es, Mou? Sí, dínoslo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Queremos saber. Pues es la tuna. ¿La tuna? ¿Qué es eso? La tuna son estudiantes universitarios vestidos con ropas antiguas que cantan canciones tradicionales. ¿Y usan algún instrumento? Sí, normalmente instrumentos de cuerda, como la guitarra, bandurria... ¿Y cómo empezó? Los estudiantes, que no tenían mucho dinero, cantaban en los mesones y bares para que les diesen un plato de comida. Ahora, los tunos también cantan para impresionar a las chicas. Y también es típico que le canten a una novia cuando se va a casar. Vamos a ver si encontramos algún tuna guapo en la universidad.